Porque van a ir, por supuesto, avanzando y mejorando cada vez más. ¡Nos canta Neo Iriarte! ¡Fuerza, Neo! Sé querer así, yo no me quiero enamorar, pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, es celo cuando tú te vas, porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz. Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos. No hay distancia ni edad para el amor, claro que no, claro que no, no hay distancia ni edad para el amor, claro que no. Claro que no, me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto. Oh no, me enamoré, me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto.